Fabián y Yuri se han transformado en una de las parejas idílicas del mundo del entretenimiento y luego de casi dos décadas de estar juntos los dos continúan siendo el mejor ejemplo de amor de familia. Por ello, al enterarse de la espera de su segundo hijo, el actor colombiano no ahorró en palabras de emoción. Después de casi perder las esperanzas poderosamente Dios cumple dándonos más felicidad con un nuevo hijo, pero sobre todo una compañía para nuestra Lucía, dijo entonces. Edit Post ¡Suscríbete!